¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Bergen. Bergen es una de las ciudades más antiguas de Noruega. Fue fundada en el siglo XII y hacía parte de la poderosa Liga Ansiática. Recordemos que la Liga Ansiática era una federación de comunidades comerciantes alemanas en el Mar Báltico y en ciudades que ahora se encuentran en Países Bajos, Estonia, Letonia, Polonia, Suecia, Noruega y otros países. Sus bellísimas casas de maderas alineadas servían como centro de almacenamiento para la mercancía y como vivienda para los miembros de la Liga Ansiática. Bergen está rodeado por algunos de los más impresionantes fiordos de aquí de Noruega, Gruyendolsogne, que es el más profundo y largo de la nación. Además, Bergen está rodeado por siete montañas que ofrece excelentes oportunidades de senderismo y paisajismo de la ciudad. Bergen es considerada la puerta de entrada a los fiordos noruegos y muchos turistas la utilizan como punto de partida para explorar estas impresionantes formaciones naturales. Además, la ciudad tiene una gran importancia histórica para Noruega, siendo la segunda más grande después de Oslo. Y claro, la ciudad se empapa de leyendas y cuentos y les voy a contar algunos de ellos. Una de las leyendas más conocidas es la del Troll de Bergen. Se dice que en las montañas que rodean la ciudad había un troll gigantesco que solo sale durante las noches más oscuras. Según la leyenda, este troll fue convertido en piedra por la luz del sol y aún se puede ver su figura en algunas de las formaciones rocosas de los alrededores. Otra leyenda cuenta la historia de una princesa que vivía en el Monte Ulrichen. La princesa era conocida por su belleza y su bondad. Sin embargo, un día fue capturada por un troll y se dice que su espíritu todavía vaga por el monte, protegiendo a los excursionistas y asegurándose de que nadie sufra el mismo destino que ella. En los siglos XVII y XVIII Bergen siguió siendo un centro comercial clave en Noruega, importando y exportando bienes, especialmente pescado, que era un producto fundamental para la economía de la nación. Durante el siglo XIX Bergen se modernizó y se industrializó con un crecimiento significativo en la pesca, el transporte marítimo y otras industrias. La ciudad también se desarrolló como un centro cultural y educativo. La fundación de instituciones como la Universidad de Bergen y la construcción de teatros y museos destacan la importancia cultural de la ciudad. En la Segunda Guerra Mundial durante la ocupación alemana, en Noruega, Bergen sufrió bombardeos y daños significativos. Sin embargo, la ciudad fue reconstruida y continuó prosperando en la posguerra. Además, Bergen se benefició del auge del petróleo y el gas en el mar del norte, lo que impulsó aún más su economía y su importancia estratégica. Actualmente, en cuanto a la economía, Bergen conserva su larga tradición marítima y es un importante centro para la industria pesquera y el transporte marítimo. De hecho, el puerto de Bergen es uno de los más activos de toda Noruega, por lo que el mercado de pescado de Bergen es uno de los lugares más populares de la ciudad. ¡Miren, gente! Dice carne de alce, ballena… ¡Ugh! ¡Miren, gente! Dice carne de alce, ballena… ¡Ugh! Me sabe a un salchichón ahumado, vamos a probar ahora alce, probar alce, le doy un solido 7 de 10. Y por último vamos a probar aquí el reno. Me gustaba, me gustaba, me gustaba, aprobado, 10 de 10, solido 10 de 10, pero qué pesar, pero 10 de 10. En este momento nos dirigimos hacia uno de los sitios más emblemáticos y visitados de la ciudad, que es el Brigham, así que como siempre les voy a contar un poquito de este lugar. Brigham fue fundado en el siglo XII como un centro comercial y portuario de la Liga Ansiática. Durante siglos Brigham fue fundamental para la economía de acá de Bergen, además de ser un centro de comercio importante para el Mar del Norte. Las casas de madera de Brigham son un ejemplo destacado de la arquitectura ansiática, que muestra además el poder y la riqueza que tenía esta liga. En 1979 Brigham fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO debido a su importancia histórica y claro, su importancia arquitectónica, pues es un ejemplo excepcional de un asentamiento medieval de comercio. La verdad sí vienen a Bergen, Brigham es una visita obligada, está completamente espectacular, aparte porque tiene estas calles estrechas con las casas de madera, entonces es bellísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí atrás de mí está la Iglesia Santa María, una de las iglesias más antiguas de la ciudad de Bergen, además de ser una de las edificaciones más importantes de la ciudad. Su construcción inició en la segunda mitad del siglo XII y terminó en el siglo XIII. Y se cree que la iglesia fue consagrada en 1180. La iglesia desempeñaba un rol significativo para la ciudad y para Noruega, porque servía a los comerciantes que llegaban sobre todo de la Liga Ansiática. Bueno, en nuestra siguiente parada está la Torre de Rosario. La Torre de Rosenkranz, espero pronunciarla correctamente, la cual es una fortificación histórica y un punto imperdible de la ciudad de Bergen. La estructura original fue construida en la década de 1270 por el rey Magnus VI de Noruega. Era parte del Castillo de Bergenus, una de las fortalezas más antiguas y mejor conservadas de Noruega. Originalmente, la torre servía como una estructura defensiva para proteger el puerto y la ciudad de Bergen de ataques. Su ubicación estratégica permitía el control sobre las rutas marítimas circundantes. Además, la torre servía como residencia para el gobernador y sus oficiales. Hoy en día es posible ingresar a la torre, vale 150 coronas por adulto, 75 por estudiantes y gratis para menores de 18 años. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. La verdad, Bergen me fascinó en lo personal, en lo personal. Me gustó mucho más que Oslo, su arquitectura, sus calles, absolutamente todo. Así que lo recomiendo muchísimo si viajas a Noruega. Espero que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos en un próximo video. Adiós.